Estudiantes derribaron la mañana de este jueves una puerta en el Liceo Manuel María Castillo que da acceso a la calle, supuestamente para salir a protestar porque no cuentan con medicamentos en el dispensario médico del centro educativo. En esta acción varios estudiantes resultaron heridos. En tanto, el director del recinto educativo, Alcide Santos, condenó el hecho. En previo al recreo estuvieron pretendiendo movilizarse. Por suerte que iba a salir a la gobernación detrás de los medicamentos, apenas llegaba a la puerta. Cuando veo la situación, salí por los cursos a decirles que por favor no lo dejaran salir. De verdad que estaban más del 50% de los estudiantes fuera. Me dicen que los medicamentos, le digo que había hecho una llamada y que los medicamentos supuestamente ya mañana los vamos a recibir. Que el gobernador no estaba ahí, pero que sí ya los íbamos a recibir. Después sigo recibiendo los padres que están invitados por algunos asuntos para tratarlos con el departamento de orientación y psicología. En lo que abordo dos padres con unos estudiantes, con sus hijos, ok. Entonces en ese momento me dicen que están tumbando esta puerta. Cuando vengo hay un par de niñas cortadas porque se latimaron el brazo. Lamentablemente ellos provocaron, rompieron la puerta donde va el candado y pudieron salir una gran parte. Yo pienso que hay una actitud irracional de parte de los estudiantes y de quienes lo motivan ellos. Porque quienes lo motivan no preciso, no tengo claro todavía quién es, pero cuando lo tenga claro lo haría. Ellos saben que yo tengo un compromiso con Dios y con la patria, especialmente con la comunidad. Y eso no se puede permitir. Lamentablemente, destruyendo, si se destruye algo que ya hemos logrado alcanzar, nosotros no vamos a avanzar. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.